La fase 4 es la que presentamos nosotros, que tengan casos confirmados dentro de los últimos 21 días. Dentro de este aspecto, Bahía Blanca tiene otros dos muy significativos. No está determinada la circulación del virus comunitaria, este es un detalle importante, y como hemos visto, tenemos 39 días de duplicación de casos. Con lo cual, a la pregunta de muchos, ¿está en riesgo la fase 4? Hoy no, hoy no está en riesgo la fase 4, ni estamos pensando en retroceder, que significaría, después lo vamos a explicar, perder varias de las flexibilizaciones. Si pasásemos a la fase 5, esto estaría permitido. Es decir, las tres cosas fundamentales que se permitirían si vamos a fase 5, para lo cual hay que estar 21 días en caso, serían reuniones sociales o familiares de hasta 10 personas, bares y restaurantes con hasta un 50% de su capacidad habilitada, y actividades deportivas al aire libre. Eso es lo que se permitiría. Esto es bueno aclararlo, porque hay algunas actividades que no están permitidas en ninguna de las fases, ni 3, 4 y 5 por decisión del Gobierno Nacional. Servicio público de transporte normal, interurbano, interjurisdiccional, los viajes de larga distancia, todo lo que es turismo, el dictado de clases de todo tipo y en todos los niveles, los centros comerciales, shoppings, galerías, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, bingos, clubes y cualquier espacio público-privado que implique la concurrencia de personas, gimnasios y espacios deportivos en instalaciones cerradas, por ejemplo, natatorios. Eso no está habilitado hoy en ninguna de las fases.